Todos los gusanos vienen aquí a Cuba, se hacen operaciones, van a los hospitales, se arreglan una almuela, se vienen a hacer arreglos, a hacerse 20.000 cosas, porque no se lo hacen allá, hacen 4 pesos, entonces vienen aquí a pasear en nuestra isla, a ir a la playa, a ir a los hoteles, a ir a 20.000 lugares. Entonces, ¿ustedes creen que eso allá es vida? No, quédense allá, disfruten allá y gocen allá. Cuando quieran ir a la playa, quieran ir a un hotel, quieran ir a una isla, quieran pasear, paseen allá, o es que a ustedes no tienen libertad, o es que tienen miedo que lleguen a la esquina y hay un tiroteo, o que el otro, en la mafia, en la droga, le caiga a tiro, o que los cojan donde quieran, ¿ok? No tienen libertad de expresión ustedes allá, no se sienten bien, no se sienten felices, a que vienen aquí a pasear y a gozar aquí, no sé si ustedes pueden gozar y pasear allá, que la isla de nosotros está bonita, está hermosa, está bella, quieren venir a Bradero, quieren ir a la isla de la juventud, quieren ir a distintos calles, a quédense allá, si ustedes nosotros, esto nos sirve y la revolución nos sirve, y todos esos productos de la revolución, vienen a disfrutarlo aquí, no vengan, quédense todos allá, aquí nadie los quiere, ustedes dicen que si nosotros, que somos capitalismo, que si esto, que si somos revolucionarios, que somos fidelistas, sí, si lo son y aquí estamos, ustedes se fueron, no quédense allá, no vengan más, ni critiquen más, y se fueron por una economía, no tienen por qué estar hablando de la política, ustedes a eso no les importa, ustedes no son políticos, ni son candidatos a presidentes, ni nada de eso, vienen nada más que están criticando y hablando, y al final sus familias están aquí, y se están comiendo el plato, comida todos los días, y no les falta, y la mayoría de todos los gusanos vienen aquí a Cuba, se hacen operaciones, van a los hospitales, arreglan una muela, se vienen a hacer arreglos, hacerse 20.000 cosas, ¿por qué no se lo hacen allá? Hacen cuatro veces, entonces vienen aquí a pasear en nuestra isla, a ir a la playa, a ir a los hoteles, a ir a 20.000 lugares, entonces, ¿ustedes creen que eso allá es vida? No, quédense allá, disfruten allá y gocen allá, cuando quieran ir a la playa, quieran ir a otro hotel, quieran a una isla, quieran pasear, acceden allá, pues es que a ustedes no tienen libertad. El tema es que ustedes tienen la mente muy débil, porque casualmente allá en Estados Unidos, porque todos esos países tienen que pagar la educación, y entonces es chiquitico, no tienen dinero la mayoría para poder ir a unos estudios buenos, a una buena escuela, poder aprender, las neuronas se les desarrollen más, y entonces por eso llegan, crecen, y lo que hacen es guiarse por el otro. Ah, eso es lo que no se dan cuenta. Bueno, mira, se están guiando por otra ola, que según él, es americano, dice él, pero mira, todo lo que sabe, todo lo que aprendió, aprendió aquí en Cuba, pero ustedes no se dan cuenta. Entonces se están guiando por él. Él fue revolucionario, él iba a las tribunas, fiestaba, bailaba, era uno de los grandes prácticamente aquí. Entonces ustedes en eso no se dan cuenta, todos los seguidores de él, al final lo que están es haciendo las ideas de él, que todo lo que aprendió fue de la revolución cubana. Si tú tuvieses moral, tú mismo piensas por ti, y si vas a hacer algo y vas a decir algo, lo dices por ti, no por nadie. No tienes que esperar a que venga una persona a decirte lo que tú tienes que hacer. En ese caso se han visto una pila que dice, yo no voy a mandar dinero por el parón. ¿Por qué? Porque a todas las lo digo. Pero sí les voy a aclarar una cosa. Día tras día me levanto pensando en lo que voy a hacer por mi revolución. Ahora, ustedes lo que tienen es que pensar en levantarse cada día, y ver si tienen cuatro pesos para poder salir, comprar comida, pagarles los estudios a sus hijos, la renta, preocuparse mucho por la renta porque si estás rentado y llega el día de pago, no tienes el dinero, tengas comida, no tengas comida, y no tienes dinero para pagar la renta andando. Y si tienes hijos, te vas para el parque, montaste una choza ahí y a dormirlo. ¿Estás en Estados Unidos o estás en Cuba? Dime, ¿dónde ustedes están? ¿Eso es lo que a ustedes les gusta? ¿No es más? Es más, fíjense, les voy a hacer un trato. Cuando los voten de alguna renta a ustedes y no tengan dinero para pagar, si los dejanos no los recogen, traten de lograr y sacar un pasaje para Cuba que yo los voy a recoger en mi casa. Yo sí tengo el plato de comida para hacerles gratis y en mi casa no tengo que pagar todos los meses como ustedes. De lo más bien, feliz y contento. Y si no tenemos el plato de comida, vamos a la esquina, trabajamos, chapeamos un jardín, chapeamos una cuneta, chapeamos algo, buscamos cuatro pesos y el plato de comida ahí está. ¿Entienden? Ah, y si sus hijos no tienen dinero para pagar la escuela, ni importa. Eso es gratis. Solamente hacer los papeles, hacer todo lo que te pilla, carnetidad y dirección, todas las cositas, detallitos. Y a estudiar. Y una maestra todos los días dándole clases. Y no me digan a mí que es gratis, salen brutos ahí la gente. Salen brutos que no quieren estudiar. Porque fíjense, les voy a mostrar, fíjense, si mi país es gran afortunado que les voy a decir una cosa mera. Tuvimos a Martín, en Cuba, como ese no va a haber otro. Tuvimos, quien más, Fidel, ese es el primero. ¿A qué les voy a decir? Camilo, Eche, este se murió hace unos días, Eusebio Leal, ese, otro como ese no va a haber. Y sucesivamente, ¿para qué les voy a decir cuántos servios, cuántas personas famosas, cuántas gentes intelectuales que han estado aquí en Cuba? Y todos han sido aquí en Cuba. Aquí en Cuba han estudiado, aquí en Cuba se han alimentado, aquí en Cuba han trabajado, aquí en Cuba han tenido su familia. ¿De qué me están hablando? Escuela, mira, te voy a explicar una cosa, querido. No se paga la educación en los Estados Unidos. Se paga la educación universitaria si quieres ser universitario. La educación básica, desde cero años hasta que terminas el preuniversitario, es gratuita en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. En algunos mejores, en otros peores. Y en Estados Unidos, da igual que tengas papeles o estés indocumentado, tienes derecho a la educación hasta la universidad. Llegaste hoy, hoy a los Estados Unidos y mañana te puedes ir a la escuela. Aunque no sepan ni de dónde saliste. Porque es un derecho y una obligación del Estado donde vivas, darte educación. No importa tu situación legal. Por eso los niños van a la escuela, aunque sus padres sean totalmente ilegales. Eso no tiene absolutamente nada que ver. A ver, y otra de las cosas que haces, que dices que, bueno, la educación, no me van a decir que porque la educación es gratuita la gente sale bruto. Bueno, yo no sé si es porque la educación es gratuita o no. Pero tú saliste bruto, bruto, bruto. Déjame matizar algo. En los Estados Unidos no es que sea gratuita. En ningún lugar es gratuita porque realmente se paga... Bueno, con los impuestos. Exactamente, con los impuestos. Y en Cuba se paga con los malos salarios. Es decir, no es un día de medicina, pero no cobras un peso cubano. No, no, no. Y en Cuba se paga con la vida. Con la vida pagas tú todo lo que te dan gratuitamente. Y además es mala. La educación en Cuba en estos momentos es terrible. Y si no, solo tienes que mirar los comentarios de las personas que escriben en Facebook. Pero además de eso, empiezas a poner ejemplos de gente que ha estudiado en Cuba. Y pones a José Martí, que murió en 1895. No estudió en el sistema educacional cubano que tú conoces, al menos. Pones de ejemplo a Fidel Castro, que tampoco estudió en el sistema educacional cubano y además estudió en colegios privados y carísimos. Pones de ejemplo a Alche, que no es ni siquiera cubano. Que no estudió en Cuba. Que cuando llegó a Cuba ya tenía 30 años. Pones de ejemplo a Camilo, que tampoco estudió en el sistema educacional cubano que tú conoces. Estudió antes de la revolución. Y pones de ejemplo a Eusebio Lear Spengler, que tampoco estudió en el sistema educacional cubano. Tú eres un farsante. Tú eres un ignorante. Tú eres una persona de las que a mí me gusta burlarme. Y me voy a burlar de ti hasta que te duela. Te lo puedo asegurar. El canal de las emociones. Las señoras, señores. Un aplauso. Un aplauso. El canal de las emociones. Óyeme. Mira que yo me divierto con ustedes. A mí me encanta. Yo te lo digo. La revista de ustedes. Porque es que es una revista que tiene de todo. Política, información. Todo, todo, todo. Denuncia. Risa. Es completo. Para mí es completa. A la verdad. Muchísimas gracias. Y luego la dinámica entre ustedes, etcétera. Todo me gusta. Mira. Para que si van a entrar otras personas. Yo voy a ser breve. A mí este muchacho. Me estás oyendo, ¿verdad? Sí, te escucho perfectamente. Ok. A mí este muchacho, Daniel Mederos. Realmente, cuando yo veo personas así. Con un pensamiento. La palabra es tan primitivo. Porque básicamente no ha tenido la posibilidad de educarse. No ha podido salir de la doctrina. Entonces, yo lejos de molestarme. Me doy cuenta de todo lo que le ha faltado. Y por momentos hasta me da pena. Porque él está diciendo algo con tanto convencimiento. Y quien lo está oyendo desde afuera. Y conoce otra cosa. Dice. Qué mal luce. Qué mal queda. Entonces. Y a mí no me gusta. ¿Qué te puedo decir? Me da pena. Como madre me da pena lo que veo. Pero yo le quiero decir a él. Y a todo el que esté viendo esta directa. Este programa. Que sea joven. Que lo que él está diciendo les cuele. Que lo crean. Que estén en Cuba y lo piensen. Les voy a decir algo. Él dijo que en Cuba. Cualquiera te recoge. Y te lleva al hospital. Aquí eso no es necesario. Porque existe un sistema de 911. Que viene un resquio. Con paramédicos. Que te salvan la vida. Dentro de un camioncito. Porque además. Cuando tú en Cuba. Alguien te recoge en la calle. Para llevarte al hospital. Puede dañarte todavía más que ayudarte. La otra cosa es. Él habla del plato de comida. Yo lo invito a él. Que me mande una foto de niños en la calle. Recogiendo basura. Por una razón muy simple. Mira. En el. En este país. Existe una ley de protección al menor. Que en Cuba. Lamentablemente no existe. Y lo hemos buscado. Que cuando un padre es abusivo. Le da golpe a un hijo. No lo alimenta bien. De hecho. Vienen consejeros a las casas. Para ver. Cómo está el refrigerador. Si el niño tiene cereal. Si tiene leche. Si eso no sucede. Le quitan al hijo. Y lo ponen un foster care. Que el gobierno paga. Para que esté bien cuidado. Así que. No vas a ver un niño nunca. Buscando en un latón de basura. Porque es ilegal. No. Y además. Hay un servicio. Que se llama WIC. Que yo lo. Yo hice uso. De ese servicio. Mis hijas estuvieron tres meses. Comiendo de WIC. Totalmente gratuito. Que tú llegas. Y es como una bodega. Y tú dices. Quiero esto. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y te toca una cantidad. De cada cosa. Por mes. Y te cubre perfectamente. Todas las necesidades. Pero fíjate. Y además del WIC. El departamento de niños y familias. Cuando una madre es soltera. Cuando un padre se ha quedado sin trabajo. Cuando una persona. Hay posibilidades de bonos de comida. Que son los food stamps. Que por persona mínimo. En mi experiencia. He visto 190. 180 dólares mensuales. Mi hija. Durante la pandemia. Tiene un niño pequeño. Se quedó con trabajo parcial. Y el esposo cerró el hotel donde trabajaba. Y le dieron cerca de 200 y pico de bonos mensuales. Comieron que engordaron. Para ponerlo de esa manera. Además de la ayuda médica. Del Medicaid. Que es un programa estatal. Que nos pagan ayudas federales también. Donde todos los niños tienen asistencia médica. Espejuelos. Dentista. Médicos. No hay un solo niño. Que su padre no. Y además del Medicaid. Está el Kid Care. Un montón de programas que garantizan la salud del niño. Otra de las cosas de las que él habló. Él habló de que una persona te lleva un plato de comida. Eso aquí no es necesario. Aquí hay tantos carros. Y tanto desarrollo. Que hay mucho tráfico. Nadie va a venir a tu casa a traerte comida. Tú llamas a Uber Eats. Hay tantas aplicaciones. Durante la pandemia. Yo he usado todo el tiempo Instacart. Y he hecho mis compras. En un supermercado que descubrí nuevo. Baratísimo. Y me lo traía en toda la puerta de mi casa. Y por aquí. Por este celular. Yo le dejo simple y llanamente. La propina. De hecho. Le dejo muchísima. Mírenlo aquí. Instacart. Una aplicación. Que simple y llanamente. Tú llamas. Y tú pides la comida. De mira todos los restaurantes. A los. Perdón. Supermercados. Y lugares. El Aldi es buenísimo. Yo compraba ahí. Aldi es buenísimo. Big Lot. Aldi. Target. Publix. La variedad. Es inmensa. Entonces no hace falta que nadie te traiga un plato de comida. Una tacita de café se acepta para no tener que colarla. Luego él habla. El estímulo. Nada mejor que el estímulo que hemos tenido. Que nos acaba de dar el presidente y el congreso. Mil doscientos dólares. Y están repitiéndolo. Esto es un país ordenado. La ciudad reparte comida. Mi esposo me está hablando. Dice. La ciudad reparte comida. Dice. Él ha trabajado repartiendo comida para la ciudad. Camiones enteros. Luego. Totalmente gratuito. ¿Eh? Claro. Gratuito. La casa y pagar renta. Y esa es una muy importante. Mira. En cualquier parte del mundo. Cuando las personas tienen que pagar su renta. Lo que pasa es que en Cuba. Hay un sistema muy desordenado. Que claro. No tienes cemento para arreglar tu casa. Y a lo mejor no pagas renta. Pero te puede caer arriba. Eso puede pasar. Y para mantenerla. Te cuesta. Dios y ayuda. Para tú comprar una casa aquí. Que no tienes que heredarla de tus padres. No tienen que vivir diez personas. Con problemas de convivencia. En un solo hogar. Como pasa en Cuba. Yo estoy segura que él no va a poder comprar una casa. Probablemente nunca. En su vida. Lamentablemente. Mis hijas. Y yo digo. Mira. Yo he comprado varias casas en este país. Con ayudas de programa del FHA. Que te deja dar un tres por ciento nada más. Para poder comprar una casa. Hay una cantidad de programas. Hay ciudades. Que si tú vives en ella. Hay alía. Por ejemplo. Hace años. No estoy al día con lo que pasa hoy. Si tú decides que compras una casa en Hayalía. Y que vives allí. Te dan cuarenta mil dólares para comprar. Y podías vivir la casa con un mortgage barato. Es decir. Hay montones de planes. Ayudas de crédito. Así que. Por favor. Hablar de que. Claro. El que no paga. El que no trabaja. Pero igual se va para la calle. Hay un shelter. En Miami. Tenemos un shelter. Que se llama Camilo House. Que gasta muchísimo dinero. Dinero estatal. Y dinero. De personas que son millonarias. Imperialistas. Capitalistas. Muy malos. Que dan dinero todos los meses. Para que los homeless. Tengan sopa caliente en invierno. Abrigos. Techo. Medicina. Etcétera. Etcétera. Él habla del Che Guevara. Y estoy hablando así. De lo que me voy acordando. El Che Guevara. Una pena. Que un extranjero. Que era un medicucho malo. Llegó a Cuba. Y dirigió el Banco Nacional de Cuba. Que fue el que le quitó. 200 millones de dólares. Que no sabemos a dónde fue. A Julio Lobo. Que le robaron. Toda su colección napoleónica. Que hoy está. En la casa de Orestes Ferrara. Un italiano. Que se tuvo que ir de Cuba. Porque le robaron también la casa. Que es el museo napoleónico de Cuba. Exacto. De ladrón en ladrón. Eusebio Leal. Que yo sí creo que hizo un buen trabajo. Decoró muchas de estos museos. Con objetos robados. De las mujeres ricas del Vedado. Donde se sabe. Que era el terror de las viudas. Porque iba a recoger todas estas. Chandeliers. Y los muranos. Etcétera. Etcétera. Entonces. Yo digo. Yo de verdad. Que a veces me quedo tan perpleja. De lo desinformado. Que están los jóvenes en Cuba. Y me apena. Lo digo sinceramente. Y con este muchacho. Me apena doblemente. Porque es posible que hoy. Lo llamen a contar. Porque él está hablando. De los cubanos que van a Cuba. Que para empezar. El que se arregla. Un diente en Cuba. Es muy guapo. Yo no lo haría. Pero ayuda con la economía nacional. Porque le está pagando por debajo de la mesa a alguien. Y le está robando al gobierno. El poquito de empaste. Y el otro que va a pasear. Y que va a alardear. Pues es como él. Un hombre nuevo. Que no se ha adaptado a un país ordenado. Y regresa a Cuba. Pero la pena que a mí me da. Es que cuando el gobierno de Cuba. Y Díaz-Canel. Nos están invitando a nosotros. A invertir nuestro dinero en Cuba. Él está en contra de nosotros. Así que hoy lo van a llamar. Y le van a decir. Oye. Esos gusanos hoy son mariposas. Ten cuidado. Que esos son los que vienen a invertir. Así mismo es. El pobre. Bueno mi cariño. No me podía quedar con eso por dentro. Porque siempre me gusta darle un granito de educación a los más jóvenes. Espero que Daniel Medero pueda oírnos. Y aprender. No tengo nada en contra de él. No te preocupes. Absolutamente nada. No te preocupes. Que si no nos oyó hoy. Nos va a oír mañana. Porque este pedacito yo lo voy a cortar. Y lo voy a poner ahí. Bueno, bueno. Solito para que. Daniel aprende mi cariño. Tú eres un joven cubano. Y necesitas aprender. Lo que no te han querido enseñar. Aquí estamos nosotros para decírtelo. Muchísimas gracias. Un beso para los dos. Muchísimas gracias por entrar a este canal. Y felicidades una vez más. Porque tú eres. Bueno. Eres el éxito. Hecho mujer. Un besito. Besito para Alicia. Chao. Bye, 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 bye.